Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según la hora y el lugar desde el cual usted revisa el informativo La Vacuna. Los datos que reconfirman la magnitud de la recesión que abate la economía colombiana siguen saliendo. Además de los más de 7 millones y medio de connacionales que ahora están en desempleo, se conoce que en el lapso del último año quebraron 261 mil patrones o empleadores y desaparecieron 1,3 millones de trabajadores por cuenta propia. El FMI prevé el hundimiento de la economía criolla para este 2020, con una contracción del PIB de un 7,8% como consecuencia de la paralización productiva. Esta es una realidad que nos obliga a pensar en un plan humano para los de abajo, con acciones inmediatas de mediano y de largo plazo. En nuestra emisión anterior sugerimos las de corte inmediato y en este nuevo informativo nos adentramos en las acciones de mediano y largo plazo. Son algunas, pueden existir otras. La invitación es a que entre todas y todos como sociedad acordemos un pacto por los de abajo que para concretarse nos demanda proyectar un acuerdo nacional que permita construir un gobierno de nuevo tipo. En nuestra nueva emisión les traemos los siguientes informes. Primero, plan humano para los de abajo, medidas de mediano y de largo plazo. Segundo, China y la flota del dragón. Tercero, la pintura, el arte en el confinamiento. Veamos. Dentro de las medidas de mediano plazo, primero que todo hay que hablar de la tierra. Una condición fundamental para que el país garantice la soberanía alimentaria es la realización efectiva de una reforma agraria que garantice a millones de campesinos el derecho a la tierra que aún les es negado. Un paso paralelo a ello es la formalización de la propiedad de la tierra, entregando sus títulos a quienes la han laborado por años. Frente a la industria manufacturera, se debe asegurar la producción nacional de ciertos bienes sanitarios que garanticen la seguridad pública sanitaria, puesto que la salud y la vida de una nación no puede depender de multinacionales. Asimismo, es necesario intervenir el sector financiero y crear bancos de fomento, puesto que para que tengamos una economía que responda a las necesidades de toda la población, es necesario poner en cintura el sistema financiero, así como contar con bancos públicos de fomento a todo nivel. Por otro lado, proponemos también unas medidas de largo plazo. Una masiva política de empleo vendrá de la renovación y reubicación de los principales centros urbanos existentes en el país, buscando con ello mejorar la calidad de vida, descontaminar, recuperar miles de hectáreas para la producción agrícola y reorganizar su diseño interno. Y por supuesto, facilitar el transporte diario para ganar las miles de horas que cada año se dilapidan en los viajes entre casa al trabajo y del trabajo a la casa. ¿Cuáles son los recursos frescos para financiar lo planteado? Para ello proponemos, primero, una reforma estructural tributaria que cumpla con los principios constitucionales de progresividad financiera, eficiencia y transparencia, para los siguientes propósitos. Primero, aumentar el esfuerzo fiscal, garantizando que todo aquel que pueda, contribuya en proporción adecuada a su patrimonio y sus ingresos. Segundo, incrementar la eficiencia y la transparencia del sistema, cortar con la evasión. Tercero, la tributación debe ser progresiva y garantizar la redistribución del ingreso. La recesión económica actual más el cambio climático que sume al mundo en un reto de vida o muerte son factores suficientes para que asumamos un rol activo en nuestras comunidades. Mientras logramos el acuerdo nacional que esto demanda, vayamos haciendo realidad estos planes en el entorno del territorio inmediato que habitamos. Ningún edificio se sostiene si no cuenta con unas bases firmes. Es un protagonismo que también debemos asumir, motivando para ello la cambiante geopolítica internacional que nos va indicando el inmenso riesgo de una confrontación fatal entre imperios, a la cual nos tenemos que oponer como humanidad global. Nuestro activismo de hoy siembra para sobrevivir como especie humana en el incierto futuro que ya va tomando cuerpo. Como imperio que lucha por desplazar a su mayor contrincante, China amplía cada día su capacidad militar. El control de su mar inmediato es la primera gran prueba para lo cual amplía cada día toda su armada. Raúl Civecci nos informa sobre este particular. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy volvemos a Asia y más en concreto al mar del sur de China. Ese mar tan importante porque a través de él transcurre, fluye una parte fundamental del comercio internacional y fundamental para China, la potencia emergente, la gran potencia china, porque a través de él circula el 30-40% no solo del comercio mundial, sino la mayoría del comercio exterior de China y casi todo el suministro de petróleo, que es fundamental para que la economía china funcione. Estados Unidos envió al mar del sur de China a dos grandes destructores el día 4 de julio, cuando es el aniversario, la fiesta nacional de la independencia de Estados Unidos. El portaviones Ronald Reagan y el portaviones Nimitz. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, porque en las mismas fechas, del 1 al 5 de julio, China tenía anunciadas unas maniobras navales también importantes en torno a las Islas Paracelso, que son unas islas que están disputadas entre China, Vietnam y Taiwán. Entonces, cuando uno dice Estados Unidos manda dos portaaviones, en realidad manda dos enormes flotas que incluyen decenas de barcos, destructores, barcos de acompañamiento, de protección, barcos de suministro y submarinos. No se sabe cuántos submarinos enviaron, pero varios. Son barcos nucleares, submarinos nucleares, que tienen una gran autonomía de funcionamiento, no necesitan ir a puerto. Y además tienen, entre los dos, decenas de bombarderos importantes. Las Islas Paracelso son unos arrecifes, que como dije, están siendo disputados por China y otros dos países de la región, nada menos que Vietnam y Taiwán. Pero además es una región donde China está construyendo, lo verán en fotos, en base a los arrecifes, los está rellenando de arena, ya tiene seis o siete, desde hace varios años está en ese proceso, y los convierte en como portaaviones fijos, ¿verdad? Los convierte en pistas de aterrizaje, búnkeres, para proteger sus costas, con misiles, con una cantidad enorme de material militar, y eso es una cuestión que está enfureciendo mucho a los Estados Unidos. Ahora, lo que quiero enfatizar es que el Mar del Sur de China está siendo, por parte de Estados Unidos, potenciado como un lugar de libre navegación, libre navegación, pero que en cualquier momento lo pueden cortar a China, porque tiene una situación bastante compleja desde el punto de vista de la navegación, tiene estrechos como el de Malacca, muy finos, por donde tiene que transcurrir todo este comercio. Pero China, y este es un poco el núcleo de lo que quiero decir hoy, está construyendo una flota y una disuasión nuclear muy importante. Primero tiene lo que se llama misiles asesinos de portaaviones, con esa palabra, misiles asesinos de portaaviones, que son el DF-21 y el DF-26, los verán en imágenes, son enormes misiles, que están especialmente destinados a atacar submarinos. Pero además China está desarrollando una flota realmente impresionante en un tiempo récord. Hasta hace 6, 7 años China no tenía ningún portaaviones, y va camino de tener 7. Me explico. Por un lado están los portaaviones tradicionales, que ya tiene dos, uno que lo compró medio desguasado a Ucrania, y otro que es el primero que construyen ellos en China, sobre la base de un modelo soviético, que es con una rampa de despegue, y otros dos portaaviones que están construyendo en este momento. Y además tienen lo que se llama buques de asalto, que se llama la clase 075, que también lo verán. Estos buques de asalto desplazan la mitad, que un portaaviones grande, unas 40.000 toneladas, y básicamente son portadores de helicópteros y de aviones que despegan en vertical, ¿verdad? Los Harriers, los típicos Harriers británicos. Y de estos ha hecho 3 ya en un año. Son del tamaño de un portaaviones, del mayor portaaviones europeo, que es el Charles de Gaulle, que normalmente un portaaviones de estos demora entre 5 y 10 años para construirse. Ellos construyeron 3 en un año, y están construyendo a una velocidad alucinante. Aparte de los portaaviones clásicos y de estos portaaviones medianos, los 075, está construyendo un arma que para los especialistas es imbatible, que es unos destructores, los destroyers, que reciben el nombre de tipo 055. Leo textualmente. Según los especialistas militares, yo consulto páginas chinas, páginas de varios países, son los destructores más capaces en servicio en cualquier parte del mundo. Y desplegan una gama de armamentos la más amplia y la más sofisticada del mundo. Estos destructores son mucho más que los dos tipos de portaaviones que mencioné, los portaaviones clásicos y los portaahicópteros, los que van a dominar el mar del sur de China, y probablemente los mares, porque poseen una gama de armamento de misiles, de misiles antisubmarinos, etcétera, que es la más moderna y la más amplia del mundo. Construyeron tres en un año y ya van camino de construir en el 2018, y ya van camino de construir el octavo. Y esto es realmente importante, porque los chinos están en esta fase de armarse hasta los dientes, aunque apuestan, por lo menos lo dicen, por un camino negociado y no violento de resolver los conflictos con Estados Unidos. Ellos apuestan a lo que se llama la ruta de la seda, de la cual ya hemos hablado en este programa, a raíz del conflicto entre India y China. La ruta de la seda es una ruta marítima, terrestre, carreteras, ferrocarriles que une China y Europa, que son el taller del mundo y el principal mercado del mundo, además un mercado en expansión. Cuando digo Europa, digo desde Portugal hasta Rusia, o sea, un enorme continente, y también con partes de Asia y de África. Entonces, Estados Unidos está bloqueando la ruta de la seda y está bloqueando, como dije en programas anteriores, también todo el anillo que circunda a China desde Japón hasta la India, pasando por Taiwán, pasando por Vietnam, por Filipinas, y sobre todo por Australia, que soy el enemigo chino número uno. Entonces, este enorme despliegue de armamentos de China es posible por dos razones. Una, porque China tiene la mayor industria del mundo, la industria más potente, y es capaz de fabricar decenas de barcos y de aviones, de submarinos, en muy pocos años. Eso ninguna otra potencia está siendo capaz en tiempos de paz, de aseo. Esa capacidad industrial de China volcada al tema armamentístico la convierte en un hueso duro de roer. Todavía China no va por delante de Estados Unidos en materia militar, pero se está acercando y la va a sobrepasar, se calcula, en los próximos cinco años, quizá diez. Y el segundo aspecto por el cual esto es importante, es posible además, es porque la dirección política china, Xi Jinping y el equipo del Partido Comunista y del gobierno chino, tienen muy claro, en base a la historia, que en algún momento en los próximos años puede haber una confrontación armada con los Estados Unidos. Ojalá esto no suceda, porque son dos potencias nucleares, pero quería traerles este dato de la fuerza y del empuje que está teniendo en este momento la industria naval y la industria militar de China, que además, a diferencia, solo Estados Unidos tiene esa capacidad, es una industria que no depende del exterior. Todos los armamentos, toda la tecnología la producen ellos, cosa que les da una autonomía muchísimo mayor. Muchas gracias. Ninguna crisis entre imperios se desata de inmediato. Antes, toman forma de coaliciones parciales y de diferente tipo, y en ello, el armamentismo es una advertencia que unos y otros se envían, de lo cual puede surgir una contención, como en el caso de la Guerra Fría, pero también un desenlace fatal. Los pueblos del mundo para los cuales ninguno de los imperios nos desfavorable, debemos luchar por la paz, que es lo mismo que luchar por la vida. Mientras así actuamos, motivando coaliciones internacionales entre los de abajo, regresemos a la vista de la realidad cotidiana de nuestro país, retomando las manifestaciones de crisis actual en un sector social específico, como lo son los artistas plásticos. Las industrias culturales son de los sectores fuertemente afectados por la crisis. Si bien la cultura no está dentro de las prioridades de gasto de las personas, sin ella, en cierta medida las personas no podríamos sobrellevar el confinamiento. El arte como catalizador del encierro. Aquí, entrevistamos a Fernando Maldonado, pintor y artista plástico, y esto fue lo que nos contó en La Vacuna. Se afectó directamente la producción en la medida en que muchos de los que trabajamos en estos temas tenemos dificultades para hacer que la obra circule. Naturalmente, hay menos posibilidades de que los coleccionistas o compradores se acerquen a nosotros para comprar obra. Pero por otro, si se puede hablar de un lado positivo, diríamos que nos da la posibilidad de crear un entorno muy cerrado, muy reflexivo. Esta profesión es una profesión muy solitaria. Hablo concretamente por lo que tiene que ver con los artistas plásticos, la mayoría quizá. Tal vez habrá otras profesiones como la escritura, la poesía, que también están habituadas a ese aislamiento. A mí, en esa parte, digamos, el aislamiento realmente no me afecta. Es parte de mi existencia y estar permanentemente aislado. Pero, decía que en cuanto a la circulación de la obra, sí se han creado dificultades en la medida en que la gente no puede acceder tan fácilmente a exposiciones y obviamente a contratar artistas para comprar obra. en la medida en la medida recién inició, es algo para lo que nadie estaba preparado en ninguna profesión ni en ningún campo. Naturalmente, el golpe fue muy fuerte porque, como todos lo sabemos, en la mayoría de las sociedades el arte es considerado una cosa suntuaria más todavía si se trata de cosas como de pronto lo que yo hago que es básicamente producir obra visual que se considera algo secundario en el presupuesto de la mayoría de los seres humanos lo último que se les puede ocurrir es invertir dinero comprando una pintura o un dibujo entonces en ese sentido al principio el impacto se siente directamente pero de otro lado comienzan a aparecer eventos y convocatorias en el caso concreto puedo mencionar un par de ejemplos una de ellas ya había comenzado el año pasado hacia diciembre era una convocatoria de un instituto distrital de arte patrocinado por el Banco de la República y esa convocatoria se comenzó en diciembre se seleccionaron los artistas de la convocatoria se llama Imagen Regional 9 una convocatoria muy buena, muy amplia y luego de ser seleccionados los artistas el evento comenzaba en septiembre llegó la pandemia afectó directamente la realización del evento obviamente todas las inauguraciones y eventos artísticos sufrieron el mismo choque se aplazó para el año entrante pero entre tanto el Banco de la República y la organización tuvo una idea excelente fue crear un evento entre los artistas patrocinado por el Banco de la República en el que cada artista lleva a cabo una obra en su propio espacio con este tema de la pandemia tratando de llevar un mensaje positivo y al mismo tiempo al azar se esconde otro artista del grupo que le envía instrucciones a otro artista se cruza la información y las instrucciones son para que el artista en su taller residencia, apartamento, lo que sea ejecute la obra con esas instrucciones en conclusión pues son dos obras la propia, la que uno hace la fachada de su edificio, vivienda, taller y la que hace con las instrucciones del artista con la cual intercambia información es un ejemplo interesantísimo de cómo se pueden hacer cosas aún estando en aislamiento entonces en este caso la dinámica fue muy positiva es un evento además patrocinado es decir, no es gratis el apoyo del Banco de la República está allí entonces realmente se empiezan a activar algunas cosas obviamente eso no alcanza a abarcar la gran cantidad de personas que trabajan en estos gremios y ese es uno de los problemas que hay bueno, todos sabemos que una de las funciones que ha tenido el arte en todas las sociedades ha sido servir de termómetro a lo que sucede ningún movimiento de la historia del arte se originó espontáneamente siempre tiene una raíz y esa raíz es el entorno social en el que surge los problemas históricos políticos, sociales están siempre conectados con todas las etapas de la historia del arte de manera que pues naturalmente la pandemia también ha desencadenado y va a desencadenar una gran creatividad de muchísimos artistas esa digamos es la parte positiva del tema realmente el intercambio de ideas las dinámicas que se desarrollan entonces pues de todo finalmente sale algo positivo limitado un camino, seguramente habrá muchos artistas plásticos que se concentren directamente en el problema del aislamiento y en la pandemia y en toda la problemática mundial que ha originado y saquen de allí una obra muy coherente y muy interesante. Realmente yo he sentido siempre que mi trabajo artístico ha estado conectado a las raíces que son características desde hace varios años en mi obra. Hay muchos elementos que son olíricos, de pronto se sienten algunos atisbos de su realismo, está conectado íntimamente con mi propia historia personal, mi propia emocionalidad, obviamente con los sueños, con una cantidad de cosas que no están directamente relacionadas con una lectura lineal, digamos, de las imágenes. Como característica general, el trabajo siempre ha sido, si se me quiere dar una definición, siempre ha sido figurativo. Entonces es una obra que para algunas personas es narrativa, para otros tiene tintes surrealistas. Entonces en esa medida siempre he tenido como fundamento el hecho de que hay que ser completamente honesto con la obra, no adaptarla a un tema forzándola más de la cuenta, que eso también puede ser un problema en determinado momento del arte y es convertir los temas sociales, culturales, políticos, históricos en un pretexto para desarrollarlo. Eso es válido, por supuesto, pero no necesariamente tiene que ser así. Algunos artistas creen que tienen que estar íntimamente conectados, directamente conectados con esas temáticas. Yo siento que la obra misma, por ser una vivencia interior y personal, refleja de alguna manera ese entorno social, político y esa problemática, pero no es algo que uno haga conscientemente. En el caso mío, tratarse de una obra vinculada con esos mecanismos del oridismo y de otras experiencias interiores, pues probablemente algo de eso aflore. Recientemente, como anécdota, puedo mencionar el hecho de que un amigo me dio una fotografía diciéndome, mira lo que está pasando con esta obra. Era una obra que él tenía, en la que yo había trabajado una serie de personajes protegidos. Esos personajes estaban protegidos en dos direcciones. Aparecían con caretas protectoras colocadas allí en su rostro. Un tema que comenzó hace 20 años, más o menos, elementos que les ayudaban a respirar, etcétera, etcétera. Y precisamente él tenía una de esas piezas, ¿no? Entonces me enviaba la imagen para recordarme eso y decirme, mira, parece que tú hubieras adivinado lo que iba a pasar, porque muchos de esos personajes de esa etapa concreta tenían esas características. Pero, por ejemplo, en este momento, mi obra no contiene ese tipo de personajes, ¿no? Entonces, de alguna forma, los surrealistas hablaban de que hay una conexión consciente. Lo mismo podría decirse de lo que hablaba Young en sus planteamientos de psicología y psiquiatría, de que estamos conectados con arquetipos, ¿no? Y que en esas conexiones, a veces las conexiones son inconscientes, no son completamente racionales y afloran todas esas cosas que tarde o temprano pueden coincidir o no con la realidad. Como vimos, las industrias culturales se enfrentan un difícil panorama. Dificultades como la circulación de las obras y apoyos concretos por parte del gobierno para todos los artistas son solo algunas de ellas. Además, se deben propiciar más los intercambios artísticos y las redes colaborativas. Son retos por afrontar. Si usted es artista, cuéntenos, ¿cuál ha sido el tema que usted más ha desarrollado durante el confinamiento? La cambiante y disputada realidad que hoy domina en el contexto global nos recuerda que los actores sociales de nuevo tipo tienen ante sí el reto, por un lado, de comprender a cabalidad los factores que hoy tensan el cuerpo global y lo enrutan hacia nuevas direcciones. Pero, por otro lado, tienen el reto de diseñar su acción local sin darle la espalda a esos factores de cambio que, en lo económico, militar y cultural, pesan sobre la política local. También, debemos enraizar en todo el territorio nacional para que las semillas de lo colectivo brinden frutos de justicia, soberanía y solidaridad, pilares fundamentales para que en Colombia vivamos un futuro próximo de armonía para los 50 millones que somos. Por todo esto, una información en contexto preocupada por mucho más que lo inmediato es un reto para concretar cada día. Ese es uno de los compromisos de la vacuna. Y así seguiremos actuando. Así que no dejen de consultar nuestras próximas emisiones.